¡Yo soy tu amigo y él! ¡No manches! ¿Qué película te hace llorar en los primeros cinco minutos? ¡Ay, bueno! ¡Mamá Coco fue al final! ¡Hey, Cyber Souls y cinéfilos! ¿Cómo están? Yo soy Inés, me da muchísimo gusto estar con ustedes en una review más de cine. Hoy toca Toy Story 4. ¿Cómo podrán ver? ¡Ay, no se voy a caer! Aquí tengo un póster justamente de Toy Story 4 en IMAX para que vivan la experiencia. Se las recomiendo mucho que la vivan en una experiencia así grande, pantalla enorme, con sus lentes y todo, porque la película está muy, pero muy bien animada. Tengo algunos póster para ustedes, se los voy a regalar por parte de Cinépolis, Puerto Cancún. Y bueno, solamente quédense a ver este video, suscríbanse al canal y activen la campanita. ¡Caray! 24 años de haber visto la primer Toy Story. Imagínense los primeros chicos que la vieron a los cuatro años, tendrán ahorita 20. Han seguido las aventuras de Woody, de Buzz Lightyear y sus compañeros y crecieron con ellos definitivamente. Crecimos con estos personajes en cartelera. En ese tiempo que Pixar era todavía del fallecido ya Steve Jobs. Imagínense cuando se salió de Apple y comenzó otra compañía de animación increíble. Este señor pudo volver a renacer de las entrañas después de lo que le sucedió. Esa historia tan increíble, ¿no? Pero bueno, hoy venimos a hablar de Toy Story. Una película que francamente me parece muy interesante, no solamente en la cuestión animada, sino también en la trama. Muy bien cuidada, muy bien hecha, muy bien dirigida. Y vaya, cosas que vamos a extrañar de Disney Pixar es que ya no habrá cortos al inicio de las películas. Entonces, esta es la primera que comienza justamente con esta nueva tradición, o más bien ya no tradición, de que no habrá estos cortos que veíamos muy padres, Bao, el de los pajaritos y no sé cuál otro te acuerdes tú. Pero bueno, pues no sé qué pasará con ello. Ojalá sigan haciendo este concurso para que se presenten estos animadores y puedan mostrar su arte al mundo. Por otra parte, ya no habrá continuaciones, según Disney, de sus películas más grandes o más fuertes. En este caso, Toy Story 4 y Frozen 2 serán las últimas que tendrán continuación. Esto sí me parece muy bueno porque a veces te hacen una película más solamente por venderte y venderte y sacar dinero. Y ya no tiene la misma calidad que la primera. De hecho, seguramente los que escribieron la película estarán pensando en continuar la historia y ya no te muestran todo lo que en un inicio querían obviamente hacer y mostrarte una historia sólida, ¿no? Como cuando Blancanieves, como La Cenicienta, Bambi y todas estas películas que solamente eran de una película. Y sí, posiblemente salgan segundas partes, pero para DVD o para streaming. Últimamente suelen hacer películas para niños con muchos gags, con muy buena animación, con muchas cosas que llaman la atención a la vista del observador, pero no se preocupan por la trama, solamente por divertirte, por sacarte algunas sonrisas. Y ahí está el mensaje un poco embarrado en medio de la película acerca de la amistad, acerca del compañerismo, del amor y cosas así, que finalmente sales de la sala de cine y a las dos o tres horas ya ni te acuerdas que viste, palomeras completamente. Caso contrario, sucede con Toy Story 4. Una película que posiblemente nadie había pedido, pero que todos necesitábamos en nuestra vida para recordar cosas muy esenciales, no solamente como el compañerismo, sino el apego, la voz interior, el hecho de sentirnos menos cuando tenemos algún defecto y que queremos componerlo o queremos estar ad hoc con la sociedad para que nos quieran o nos amen. Vaya, creo que este detalle fue uno de los mejores cuidados, la trama de la película y posiblemente el punto más importante que deja en segundo plano la animación o por lo menos al mismo nivel. Y hablando de la animación por computadora, les puedo decir que es excelente. Una completa evolución. Los personajes son súper, súper expresivos. Podemos ver a cada uno de ellos moverse de una manera fantástica. Parecen juguetes reales en un entorno real. O sea, como si fuera la vida real. Ves cada pedacito de polvo, algunas telarañas, cómo se meten por ciertos recovecos en tercera dimensión que incluso parecería que tú estás en ese angosto pasillo caminando o corriendo con los personajes. Es increíble la inmersión que puedes tener en esta película y el nivel de evolución que han tenido cada uno de ellos. De veras, parece que en momentos se salen de la pantalla. Y si tú la ves en IMAX y en 3D, te va a volar la cabeza. Muchos se quejarán de que sus personajes favoritos de las anteriores sagas no salen tanto como en esta. Pero yo creo que cada uno ya tuvo una película en la cual se presentó. Y en la tercera hubo un clímax con todos ellos. Todos participaron. Fue una película en equipo. Esta cuarta es un cierre maravilloso que no se esperaba. Pero vemos a Woody como el principal líder de toda la película. Y también, extrañamente, a esta chica, Boo Pip o Betty, que vaya, cambia radicalmente como una mujer independiente, una mujer libre. Y no está metida a fuerzas, ¿no? Porque ya saben que últimamente el personaje femenino es como que ¡Órale, ahí te va, Capitana Marvel a fuerzas! Es la máxima mujer del universo super heroína. O en Hombres de Negro, que también meten a esta chica, Tisa Thompson, pues casi, casi a la fuerza en la historia. No supieron cómo hacerlo bien. O Darth Phoenix, que te presentan algunos chistes feministas. Aquí no sucede eso. Aquí realmente Boo Pip está ya dentro del guión. Se ve que fue planeada para que mostrara una parte muy diferente a lo que es Woody. Y hiciera un contraste entre el juguete que quiere ser parte de un dueño, que quiere tener un niño como dueño, y la independencia de un juguete que puede pasar a manos de otras personas y divertirse también en el camino. Y descubrir nuevos horizontes y nuevas cosas. Vaya, esto, esto sí estuvo bien hecho. No estuvo metido a la fuerza este personaje femenino. Bien por Disney Pixar, otra vez lo volvió a hacer. Si tú eres papá, te vas a identificar ahí con tu hijo, porque hay un papá, una mamá, obviamente, con una nueva hijita, que es a la que se queda con los juguetes de Andy. Y también con Forky y con Woody es una relación muy interesante como de padre e hijo que ustedes van a notar en toda la película que vale la pena, sin duda, que la disfrutes con la familia completa. Muchos se quedarán viendo así de cierto, papá. Cierto, cierto, hijo, ¿no? Por todas las similitudes o por toda la empatía que puedes tener como papá. Algunas cosas que seguramente no les podrían gustar a los que ven esta película. Puede ser que tus personajes anteriores de las películas 1, 2 y 3 no participen tanto, como que estén más de relleno. Pero esto se hizo con una intención, como les digo, en la tercera película ya habían cerrado todos como equipo. Y vaya, la adición también de Forky, por supuesto, de Gabby Gabby y de Duke Capuk, hacen que la película brille por todos los personajes anteriores y por los personajes nuevos que están dentro de la trama. A mí me pareció un equilibrio perfecto y que no era necesario que te presentaran otra vez una historia con los mismos de siempre, sino que te dieran algo más fresco y le dieran un giro a lo que ya habíamos visto. ¿Vientos, Disney? Sí, faltaron las canciones icónicas que definieron esta saga en sus primeras películas. El amigo fiel y cositas así por el estilo. Aquí como que no aparecen, como que falta algo que recuerdes. Yo no recuerdo las canciones si es que cantaron alguna dentro de la película, pero en las anteriores sagas definitivamente me quedaron aquí en el corazón. Eso tal vez lo extrañes. La repetición de una historia que ya conocemos, la pérdida de los juguetes y todo este rollo, pero que sigue gustando y que está renovada, tiene un lavado de cara muy interesante, que finalmente en lo particular a mí no me aburrió, posiblemente a ti te parezca más de lo mismo. A esta película, la cual tiene excelentes mensajes como vencer los miedos, el apego al pasado, cuestiones de manipulación muy interesantes con los nuevos personajes, la voz interior ahí que maneja both Liger y Woody, vaya te va a parecer increíble. Creo que los papás se pueden llevar una muy buena lección también de esta película, viendo a Woody y a Forky juntos. Por esa razón, le voy a poner nada más y nada menos que un 8.5. 8.5 a una película que se preocupó mucho por la trama y también por la animación. Bien equilibrada, buen cierre, felicidades, un buen aplauso para estos de Disney Pixar. No olviden llevarse sus Kleenex porque seguramente van a llorar al final o al principio de la película como un servidor que se le estaban haciendo agüita los ojos, imagínense nada más. En fin, me gustaría que ustedes me dijeran su película favorita allá abajo en los comentarios de Disney Pixar, la verdad es que hay muchas, Coco me encantó y es de mi top 5 de estas películas. Los Increíbles 1 también me gustó muchísimo, Buscando a Nemo es otra de esas películas que también te hace agüita los ojos intensamente, con el mensaje también yo creo que está muy muy al nivel de Toy Story 4, de hecho un poquito más arriba todavía, la pondría entre mis tops de top 5, top 6. Y bueno, pues yo creo que me quedo, uy, up, up, ¿qué les puedo decir de up? Esta aventura maravillosa también es increíble, pero, pero Wally, Wally en lo particular y ahorita con lo que está sucediendo con lo del clima, con los océanos y todo este rollo, creo que hace una parte muy importante con la conciencia de los niños y sería mi película número 1. Recuerden que si les gustó este video, suscríbanse al canal, activen la campanita, no saben cuánto me ayudan después de 6, 8 horas de hacer todo esto para ustedes y también para mí, por supuesto, porque me divierto muchísimo y bueno, pues entren a mis redes sociales, se las dejo ahí abajo en la descripción. Y les voy a regalar un póster, un póster de Toy Story 4 a todos aquellos que me manden un inbox en Facebook, en Instagram o un DM ahí en Twitter, ¿vale? Entonces ahí están mis redes sociales apareciendo, pero también están ahí abajo en la descripción para que nada más le piquen y entren, pues obviamente se unan, se suscriban, le den like, lo que sea, para que puedan mandarme un mensaje inbox y me digan, yo ya vi tu video, estoy suscrito a tu canal y quiero un póster de Toy Story 4. Recuerden que esta promoción es válida solamente para gente que vive en Cancún o que puede lanzarse a Cancún por el póster. Tengo muchísimos pósters, así es que no tengan problema en mandar el DM o el mensaje privado, porque bueno, pues se los voy a regalar. No se pierdan mis historias de Instagram porque hago jugos verdes cada semana y seguramente puedes aprender algo nuevo. Hacemos gameplays de videojuegos también en este canal y muchas otras cosas interesantes. Suscríbete y nos vemos en el próximo review. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!